Autoridades del Registro Civil de Zacatecas informaron que continúan trabajando en elevar la caridad en el servicio que se brinda a la hora de emitir actas de nacimiento, sobre todo para los zacatecanos que radican en los Estados Unidos. Seguimos avanzando con la validación electrónica de actas de nacimiento extranjeras. Hemos estado visitando Fort Worth en Texas, visitamos Los Ángeles en California y visitamos Atlanta en Georgia. Y entonces estamos trabajando con nuestros paisanos, estamos realizando la inserción de actas extranjeras. Cabe resaltar que en estas tres ciudades recogimos más de mil actas, mil trámites de inserción, los cuales estamos atendiendo de manera diligente. Continuamos con la validación de actas extranjeras de nacimiento, facilitando la inserción de estos documentos de identidad para la población méxico-americana. Los trámites en cuestión, refirieron las autoridades, se pretende sean más amigables con la ciudadanía, así como mucho más ágiles. Nuestro estimado, si traemos mil trámites ahorita, más dos mil que hemos realizado, estamos básicamente alcanzando los tres mil inserciones, que representa un 200% más de lo histórico. En 2015 se realizaban mil trámites, en 2016 realizamos dos mil con un programa en el cual integramos a mil ciudadanos más, pero en 2017 la verdad es que hemos roto récords, porque con la visita a Estados Unidos y con la difusión del programa Soy México, hemos alcanzado casi las tres mil actas, casi las tres mil actas americanas insertadas en nuestros registros. Con imágenes de Oscar Hernández, reporto para Canal 20, Juan Pablo Castro.